Hoy la noche se acaba, tú desnudas en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien con tu nega apretada Pero es hora de quitarlo Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque, Dios diga Honduras, Costa Rica y Martín quieren verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real para él te miente De ser real, de ser real hasta la muerte Porque ese de vos tuyo está sedoso Y esos labios ahí abajo están jugosos Y vivan las noches de nosotros Y ese todito en mi boca está chicoso Que no perdones la vida en Jesucristo Porque yo también me tropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Y eso me mueve, él no se va a atrapar la rincoma el carito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y la muerte, esto va a tumbarte Hablándote al oído yo ese día Tu amor es ti pero no es eso, tú eres mía Por la noche tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Y te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás prendecida Te toqué y hasta abajo me decida Pa' chingernos que este lundo te pa' olvidar Llegamos con la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebota'o Y tu yamba ya calla y yo lo he notado El gato tuyo siempre coge, está prestado Y a cuarenta mil pies en el de estrepado Eres mi Lady Gaga, yo duro el licupe Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compré la range o la minicupe Y te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location, espérame en la entrada Y es que te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Envíame el location, espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Real, 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 yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby, yeah, yeah Anual, Chris Jedi Gaby Music Mira ahí, menino Yeah, yeah Luce como candy Yeah, yeah Los reyes y los dioses, oíte Brr 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 ¡Suscríbete al canal!